¿Cómo se ha desarrollado el estudio de las artes visuales? Durante 10 años me he dedicado al estudio de las artes visuales, pero en los últimos 5 años me he adentrado en el mundo maya, un intento de buscar los orígenes de mí, de mi trabajo, de lo que se hace en Guatemala. Ahorita estamos a punto de comenzar con el movimiento de Artistas RACUSH, un proyecto que consiste en la realización de un mural que rodea el cementerio de Zumpango, intentando buscar por medio del mural, reivindicar el contenido en sí de los barriletes y la tradición que existe alrededor de ellos en Zumpango. La primera fase del proyecto consiste en una fase investigativa, en donde yo voy a recaudarle mayor cantidad de información posible para lograr conceptualizar el discurso del mural. Entonces de esta forma el mural no solo funcionará como un elemento estético, sino que también tendrá una función reivindicativa, será una plataforma conceptual la cual resguardará la tradición originaria, tanto de aspectos culturales como espirituales mayas, específicamente de Zumpango.